hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico hoy con la ayuda de photoshop vamos a realizar el diseño del long shadow o sombra larga vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico vale entonces comencemos bueno creativos para realizar este diseño del long shadow o sombra larga lo primero que debemos hacer es crear un archivo vamos a colocarle un color de fondo entonces vamos a la herramienta bote vamos aquí a nuestros colores y vamos a seleccionar un color que deseamos y le damos clic a nuestro fondo vale ahora vamos a ir aquí a la herramienta texto vamos a cambiarle el color vamos a colocarle un azul local este azul vamos a darle ok vamos a escribir texto listo le damos ok le vamos a dar a los comandos control t para poder modificar el tamaño vamos a dejar la central le damos ok ahora lo que vamos a hacer es darle a la capa de texto control g para que se nos duplique esta capa duplicada la vamos a mandar aquí en la parte inferior y le vamos a colocar un color negro vale entonces seleccionó acá el color voy a seleccionar color negro y vamos a ver esta es nuestra capa copia y está en nuestra capa original para que la diferencia y mejor voy a darle a los comandos control t y voy a cambiar aquí el ángulo vamos a colocarle 45 grados le damos ok si este nuestro texto copia y este es el original ahora al texto copia vamos a darle clic derecho vamos a rasterizar texto para que se nos convierte en una imagen y ahora lo siguiente que vamos a hacerle es con la tecla al suprimida vamos a ir con las flechas y le vamos a mover a dar a las flechas hacia abajo y automáticamente ella nos va a copiar si las capas vamos a hacer por ahí unas 100 110 copias y como lo pueden apreciar vamos a ir hasta el hasta la primera capa que realizamos vamos con la tecla chip para seleccionar todo nuestro texto y le podemos dar dos opciones control e para agrupar todas las capas o le damos clic derecho le decimos combinar capas vale aquí ya nos queda nuestra texto si copia que hicimos combinado con 100 más bueno ahora para dejarlo de la manera igual que texto si vamos a seleccionarlo con control t vamos a ir aquí en grados y si antes le habíamos colocado 45 grados ahora vamos a colocarle menos 45 grados listo le damos ok y ahora lo único que nos falta es llevar nuestro texto oscuro aquí a la parte de atrás y bueno si vamos a hacerle una sombra que salga de nuestro área de trabajo entonces vamos a darle un control j y para complicar la capa y vamos a correr acá la la capa listo vamos a darle otro control j para terminar listo ahora por último vamos a seleccionar las tres capas que hemos duplicado y le vamos a dar control y listo bueno aquí ya nos quedaría solamente en bajar la opacidad de nuestro texto si entonces vamos a bajarle ya es según la tonalidad que ustedes eligan vale lo voy a dejar en 30% listo bueno ahora les voy a dar un truco para que se nos vea mucho mejor nuestro diseño si vamos a hacerle un marco entonces vamos a ir aquí a la herramienta ajustes de capa vamos a colocar un color uniforme vamos a seleccionar el mismo color azul vamos a darle ok y ahora aquí como nuestra capa de relleno de color tiene una máscara de capa vamos a seleccionar la vamos a ir aquí a la herramienta marco rectangular y vamos a hacer un marco listo y aquí realizamos el marco vamos a ir a edición vamos a colocarle rellenar y a cada donde dice contenido vamos a colocar color negro listo le damos ok y aquí ya nos queda nuestro marco bueno otro truco que les voy a enseñar es de solucionar por ejemplo si nosotros queremos este texto en la parte de arriba mire cómo nos va a salir vamos a coger el texto la capa de sombra vamos a darle control j para duplicarlo y vamos a llevarlo a la parte de arriba listo listo si lo pueden apreciar en la sombra que lleva el texto en la parte de arriba interfiere en la del texto de la parte de abajo entonces como solucionamos esto entonces vamos a ir a la a la capa de sombra de la parte de arriba vamos a crearle una máscara de capa y con la tecla control sostenida vamos a darle click a la capa sombra de la parte de abajo vamos ya que después de ya que la tenemos seleccionada vamos a ir a edición rellenar aquí en contenido le colocamos color negro y le damos ok listo y ahí ya nos quedaría nuestro nuestros dos textos y voy a colocarle un color y una opacidad más más oscura a la parte de arriba para que la pueden apreciar vale bueno ya por último si por ejemplo queremos que nuestro texto tenga otro color y la sombra también entonces vamos a ir al texto vamos a cambiar el color vamos a seleccionar un color un color rojo y un color rojo suave color pastel y vamos a ir aquí a la capa de sombra vamos a darle doble clic nos va a salir estilo de capa y vamos a ir aquí donde dice superposición de colores la seleccionamos y vamos aquí y le vamos a seleccionar el color que nosotros deseemos y si queremos un rojo a colocarle un color rosado también a colocarle este color vamos a darle ok y ok con esto podrás cambiar si el color de las sombras al que ustedes elijan vale voy a seleccionar el de azul vamos a darle ok y ok listo listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo diseñar este efecto de sombra larga o long shadow en nuestra herramienta photoshop no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto